El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, condena las agresiones y promete firmeza ante el vandalismo. Delegación de Gobierno evaluará el operativo policial y analizará si hubo o no descoordinación. La delegada Cristina Cifuentes asegura que los dos policías que quedaban ingresados se han dado de alta voluntariamente. Pero habrá que analizar con tranquilidad las imágenes para ver efectivamente y poder esclarecer completamente los hechos de ayer. Gracias.